De directo, porque el señor Soulblast Soulblast me ha tirado el Magikar dorado Que hace que corte el stream esté donde esté Y tenga que reabrirlo, vale O sea, lo corta, da igual lo que está haciendo Me corta el stream, de acuerdo No sé si la gente se ha quedado, si se ha ido o no se ha ido Vale, pero Ha pasado, ha pasado, el Magikar dorado existe ¿Sabes? Yo tengo uno ¿Ves? Pero eso tiramelo en el Fortnite Que luego habrá Que habrá algún error en el que no pueda reabrirlo ¿Sabes? Y vamos a usarlo para ayudar Claro, habrá algún stream que no pueda abrirlo ¿Sabes? Si lo tienes en el Fortnite Y pasará un error en el que no pueda reabrir ¿Sabes? Un incidente Tal cual Un incidente ¿Adiós? Sí, ha comentado que voy a informar a ellos del almirante El almirante estaba aquí, ¿no? Sí ¿El almirante qué pasa? ¿Que se mueve de sitio cada vez o qué? Ah, nos tenemos ahí Vale, lo hemos hecho Vamos a hablar con él Trabajo en el cono roto Le pedí enseguida la visión del análisis Que lo investigara Ya se ha descubierto Mira por dónde Parece que nos llaman Así que ya vamos a averiguar De dónde han venido ¿Vale? Así que ven conmigo Vamos allá Claro, es que el tema es que Gracias, amor, te fuma Lo que pasa es que Me pone que somos tres ¿Somos tres? En el stream, no jodas ¿Tanto se han ido? Por cerrar el momento del streaming No, no No, coño Somos 56 O sea, cómo se pega de rayada esto, ¿no? La madre que os parió Gracias, Ale por seguirme también Vale Aseguramente Seguramente Es porque ha venido aquí Porque el Ryan se lo está comiendo Y ha llegado hasta aquí Cartucho Cebolla te sigue ¿Cartucho Cebolla? Sí Hostia, ese Nick Creo que hacía mucho tiempo Que no habíamos un Nick tan raro, ¿no? Cartucho Cebolla Luego, ¿ves? Me ha subido para lanzar Su lugar de origen De las tierras destino ¿Vale? Venía desde allí Supongo Es un dragón anciano Que veis que en las instancias No es de todo extraño, claro Pero dejando ese lado La cosa es porque Este Kirin Ha perdido el cuerno Es más sorprendente No parece haber partido Una pequeña grieta Que haya crecido poco a poco Claro Al instante Al ser retocido Con una fuerza extraordinaria Es el Ryan Fue el Tocautera La que le partió el cuerno Vale Sabemos que cuando un monstruo fuerte Invade en los hábitats Eso pone en fuga Eso pone en fuga A las especies más débiles Claro En fuga hacia nuevas zonas Tiene efectos drásticos En sus ecosistemas ¿Correcto? ¿Será uno de esos caos? Es posible Puede que al huir a este destino Arroyo de escarcha Vale Luego solo nos deja una pregunta ¿Qué puede haber ahuyentado Algo tan puesto como un Kirin? El Ryan Tenemos que no se pasa Y investigarlo Y depende Como si fueras de hacerme caso El día es muy grande Deja solo a la quinta flota No te preocupes A darle caña Vamos a preparar la misión Y vamos allá Vale Ahora es cuando se supone Que vamos a ver la presentación del Ryan Vamos, vamos, vamos Ahora si vamos a por el Ryan Chicos Después del Kirin Ahora si ¿Sabes? No por nada Pero no quiero decir nada Pero creo que me ha venido Hasta bien ese Magikar dorado Para luego subirlo a Youtube Y vamos directamente a Ryan Creo, eh Creo, eh Creo, eh A lo mejor ha hecho apuesta Para ayudarme y todo ¿Sabes? Creo Que grande A ver Vamos aquí Primero Ahora si me cambio de equipo ¿No? Ahora si, ¿verdad? Ahora según han dicho Arco de hielo Si, claro Porque viene ya El Ryan Bueno, seguramente Será ver Ver La cinemática Entonces Vamos, galleta de la abuela Dame aquí El caldito Pago con cupón Que no quiero gastar Nada de puntos ¿Vale? Y cuando tenga puntos Me haré las joyas de hielo Simplemente necesito Dos mil puntos ¿Sabes? No, dos mil doscientos Y es que gasté No la variación Hay dieciséis mil Y me lo gasté Todo en la piñera de la casa Chicho ¿Te acuerdas? ¿Y cuándo vas a farmear puntos Para hacer un especial Decorando la casa? Eh, eh Especial Decora tu casa Con blessur, ¿eh? Decora de ser Lo queremos nosotros Lo quieres tú Es que esos tendrían que estar muy guapos, ¿eh? A ver dónde está la No lo está ¿Tú lo verías, Levito? Bueno Así aprendo, ¿no? Claro ¿Y cómo se maquilla todo? Pues tú Ahora no es más bella Revela tu aspecto Maquillamos la casa Te maquillamos a ti Revela tu aspecto Destructor Se llama en la misión Ya verás Ya verás Oye, le metes Con su comparar Con que se te guste Ese set Dice No, ibas a hacerte Un ojo a la Un ojo a la build De rata los plateados Porque te viene Mucho mejor para los arcos Pues, hombre Quiero hacerme Otro set de arco Aparte de que No quiero estar siempre Con el eje noviador Me gustaría tener un par ¿Sabes? Así que si me dices Otro no hay problema ¿Sabes? Levito ¿Tú no tienes pinta al labio Para que le revele Su aspecto aterrador? Aterrador O sexual Aquí hay que cumplir Con las misiones Claro, claro O sea, si me pone aterrador Todo Dice Aprobadito por dito Aprobadito por dito Dice, ¿ves? Toco todo Te me han dado eso, ¿ves? Revísalo Por si acaso Yo le vería enterísimo Dice Lancel Enterísimo Dice que Sería Enterisimidito ¿No? Enterisimidito Dito Todo con dito ¿Ves? ¿Sabes que se va a poder hacer Todas las armaduras De super puestaditas? Pues la voy de otra Pues tío Tengo que buscarlo No lo he visto Torek Chicos Que hay que hablar Todo con dito Hay que hablarlo en dito La última palabra De la frase En dito Encima Me hace la base ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Tengo que hablar Super rapidito Rapidito con dito Rapidito con dito Vamos a ponerle reña Por favor Que se reña Por favor Que se reña Por favor Que se reña Quiero matar Ya hace un mes y medio Por favor Que se reña Desde que salió el trailer Por favor Que se reña Quiero que haganme reña ya Chicos Debería que hagan Un arco Quiero que haganme reña ya Tengo el arco De Me he cambiado Sí, me he cambiado Yo lo menos me ha creído Que se me haya dado De momento Ahí va El trailer Animación Por favor Todos concentrados Por favor Esto es lo que se ve En el trailer De Twitter Cuando llega la mirante Ve a este Y se le reña Y se caga Se encima ¿Sabes? A por el monito Y cuidadito Con el pepinito Tal cual Chicos Chicos Bueno Estoy muerto ¿Sabes? Bla Bla bot Bla bot Gracias por seguirme ¿Hay algo ahí dentro? Pobre Ahí dentro hay algo Dicen La roca esa Bueno ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Chicos Chicos ¡Uy! ¡Mamá! ¡Record! Gracias por seguirme Ahí llega Tío Ahí llega Por fin Te veo Después de tanto tiempo Se inverte Hostia La mirante Lo acaba de chafar Un montón de piedras Chicos Moreno Gracias por seguirme Chicos Que está ahí Qué bestia Grande ya ¡Ah! ¡Mamá! A por él Sí Eso queremos Eso queremos Nami ¡Wuah! Chicos Chicos Ahí vamos Ahí vamos Va a estar jodidito Hola Betiquito Buenos días Va a estar Seguro Seguro que no es primo De Caronte Que te saluda Tirándote piedras Oye pues Caronte Escucha Que Caronte Se ha pasado por el charme Es que Tira una piedra Y luego no se pasa más A lo mejor Se ha metido en el juego Creo que es tú A lo mejor Puede ser Puedo tirar ya Una bengala O un no A ver Creo que un no ¿Verdad? O sí No Hasta que no vea No lo puedo Hasta que no lo vea Delantedito No puedo hacer nada Estás muertito No me jodas No me des esos ánimos Coño No puede ser Este es muertito A ver dónde está Encargada Sí Si quiero ir Encargada Ah vale Vale Ese rugido Me ha dado la sangre Espera Espera De aquí hay huellas Chicos Estoy cagadito No sé votos Pero yo estoy cagadito Ahora mismo Os lo juro Estoy cagadito Vale Aquí está Claro Vale Aquí está Vale Vale Firme pero seguro Ahí voy chicho Mírame Firme pero seguro Chicho Mírame Ahí voy A lo chulo Al chulesco Lo principal es la seguridad No te voy a torcer un tobillo No no claro Me caigo o qué Me tropiezo No 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 Ya voy lesionado Contra Ryan Tío Hablando pero Despacito Despacidito Será no Despacidito El monito está enojadito Dices siempre Ese justamente Ese monito siempre está enojadito Aquí es donde estaba El El Amirante Creo Bueno chicos Recordad que hay un 2x1 En cofres Que aunque sea Troutel Estimulante Sigue estando ¿Vale? Pues si alguien quiere comprar cofres Está el 2x1 Para que lo sepáis Ahí está Ese pelo de Kirin Rastro de Kirin Claro ¿Qué se lo come? Por eso es eléctrico ¿Qué pasa? Ya verás Cómo salir de ahí Ya verás No 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 Ah esto está basada la roca Es que tío Es que Es que Qué mono es el Ryan Es que A ver los sets ¿Hay algún set para el arco Del Ryan O no me va a servir para nada? Este es el arco del Ryan Del Super Saiyan Espero que no esté dificilito Estará complicadito Creo yo No he cogido De vida fría Cagadito Otra vez de aquí No se lo va a reventar Se lo va a comer Al poni con la cara de abuelo Se lo va Está muy guapo el Kirin Igual quiero conocerlo Pero se lo va a comer Funda con ancianos No, no, no Se lo va a comer Ahí está Gua chaval La presentación Tío Ticho Mira esto Tío Tengo que dar una vuelta Un vuelte Un vuelte Una vueltecita No se lo he hecho yo Que pismo hecatonte Gua Gua El monstruo Chicos Gua 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 chaval Mira como ves Como se los come El Ryan se los come Entonces porque tiene electricidad Gua tío Que bestia Que bestia Chicos Ya verás Ya verás Ya verás Cuando se cabrea Ryan Pero ahí no está cabreado Ahí está modo Modo normal Ya verás Bueno ya sabes porque le parte el cuerno ¿No? Ya sabes quién es el que le parte los cuernos ¿No? Mira ahí va A tomar por culo el cuerno Se los come ¿Es lo que se come? ¿El cuerno o todo el Kirin? En serio No se ve que a partir del cuerno explota el Kirin ¡Hula! Sí Se come el cuerno del Kirin Por eso No se come el Kirin entero Al coméis Como se le quiere el pelo así Es el Ryan Es el Super Saiyan Ahí está Uff 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 Papá Y el rayo Tío Que cumple toda la sala Tío Que guapa está la presentación Tío Mira mirante Claro La garra Y esto es tú después de un par de quintillas Tal cual Tal cual Pero no por la boca ¿Sabes? He dado un rodeo al venir Pero parece que he llegado justo a tiempo Brutal A Gran Simio Nunca me habría imaginado que venía al Gran Simio El Ryan Está jodido Y la música Tíntin Tíntin Ahí viene el primer golpetazo. Tengo alcohol de hielo, lo que pasa es que no he cogido la bebida fría. Que me está jodiendo mucho. Me ha matado de un golpe de eso. Me ha matado. Lo tengo clarísimo, ¿sabes? Me ha cogido bebida fría. Me cago en la hostia, tío. Y no está cabreado. Espérate que se cabree. No está cabreado. No está cabreado. Vale, estoy muerto, ¿no? Ya está, ¿no? Vale, ¿qué le ha faltado? Por eso. No falta nada para que me mate. ¿Qué ha hecho? Pues escúchame, Chicho. Chicho, escúchame. Estoy jodidito, ¿eh? No compensa la sequía. Escúchame. No tengo la bebida fría, tío. Se me ha olvidado. Hasta que no se vaya de sitio, no voy a poder... ¿Sabes? No voy a poder comprar. ¿Qué paso de él? ¿Puedo ir a por la bebida fría en el cajón? Mira, mira. No queda raya, igual lo tiene. A ver si me puedo ir. No, no, no. Me sigue, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue. Quita, quita, quita. Me sigue. A ver, a ver, ahora, a ver. A ver si me puedo ir. ¿Me puedo ir aquí? No. Es que no tengo bebida fría, no puedo entrar ahí. Y él no me va a seguir. Él quiere luchar ahí. ¿Sabes? Casi muero, ¿eh? Casi muero, no me ha faltado nada. ¿Sabes? Y data... Bueno, yo me hidrato. Yo me hidrato, chicho. Nos va a matar, tío. Nos va a matar. No sé qué encima viene. Estoy plantando a mi gente. Madre. Madre. Mientras que me hagan puñetazos, vale. Pero mejor viene el rayito, ¿sabes? Ahí viene. Madre. Y ese no es el peligroso. Ese aún lo ves. Vení. Mira cómo no sale de ahí. Digo, a ver si sale de la zona del lava. No sale, tío. Tengo que esperar a que llegue mi compañero para poder ir yo por la bebida fría. ¿Sabes? Ya está mi compañero ahí. Vale, pues me piro yo. Necesito bebida fría. No puedo ir sin bebida fría. Sí, ya lo sé que estás ahí. Ya lo sé. Pero necesito bebida fría. No puedo ir. Ojalá, llegaría antes. Ojalá, llegaría antes andando. Soulblar dice que aparecerá un rat y un pepino por el mapa y que lo sacas a pelear cuando esté en la misma zona. Claro, es que si no, no sale. No va a salir. Necesito... No hay bebida fría. No hay bebida fría. No puedo crear, no puedo crear, no puedo crear. Ah, vale, aquí, cojones. Ya, ya. Vale, menos mal. Que no me voy a poner el baúl, tío. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya voy. Ahora sí voy. Ahora sí, tío. Ahora sí, tío. Vale, vale, vale. Ahora somos tres también. Ahora sí voy. Soulblar dice que en la entrada de la zona de lava hay fetas gélidas para hacer bebidas. Ya, vale, ya está, ya está. Ya tengo. Y ahora el mamón sale de la zona de... Como siempre. Sale de la... El mamón acaba de salir de la zona de... Está cabreado, eh. Ahora el rayo que tira ocupa toda la... Me cae. Se lo hace pillado, pero vamos. De un puñetazo. Es que... Si es que te lo ha empezado el mamón, ¿qué es? ¡Ojo! Pero qué velocidad es esa, tío. No me ha tiempo de reaccionar. Buah, esto está muy jodido, eh. Esto está muy... Muy... ¡Hostias! Esto está muy jodido. O sea, no sé, no sé. Esto está jodido, eh. Va, pásamelo, eh. ¡Hostias! Yo te recordaba cabrón, pero por lo tanto no, ¿sabes? ¡Hostia, tío! ¡Hostias, hostias! ¡Hostias! ¡Venga, espérate que me está tomando todo! O sea, no voy a poder... No voy a llegar. Me está tomando todo para nada. Se lo van a cargar. No llevo. ¡Qué rabia! Está muy, muy heavy, eh. Muy heavy. Sí, a la cola. Ah, vale, para que se pare. Hay que meterle a la cola para que deje de estar furioso. Pero es que, igualmente, es que mete unas hostias. Es que no me da tiempo ni a reaccionar, tío. Es que es increíble. Lo dicho, escaronte. Si se empada, le tocan la cola para que se calme. Es que ese, ese no da tiempo. Es que ese, ese disparo, ese sí, ese sí que te da tiempo, ¿vale? Pero el otro no te da tiempo, que está súper bien hecho, ¿eh? A acostumbrar a verlo siempre, por lo menos yo, a verlo siempre en 3DS, que se veía, pues, hombre, se ve como se ve, ¿vale? Ver eso, el rayo así, tío, mola una puta barbaridad. Es que se ha puesto normal, es que se ha puesto normal. No le ha ido, no le ha ido el rayo, no le ha ido, ahora. Bueno, también es pillarle un poco los movimientos, es que no me acuerdo de él. A lo mejor esta la palmamos, pero la siguiente la hacemos. ¡Uf! ¡Qué jodido, tío! ¡Está jodido, eh! Chicos, de verdad. ¡Está jodido, tío! No, os lo juro, eh. No he recordado que estuviera tan, eh, tan chungo. ¿Sabes, Chicho? Hace tiempo que no he jugado contra él. ¡Ah, no, nada, nosotros confiamos en ti, tú puedes ver! Bueno, yo lo intento, tío, pero a lo mejor esta la dañamos porque no más, porque me he comido, me he comido una hostia, nada más empezar. Un, un, un embestido, un enviteignio, ¿sabes? Me he comido, ¿sabes? A lo de la manitán, ¿sabes? Y no me lo esperaba. No se ponga un pulo de segundo, no se ponga un pulo de segundo. ¡Aguanta! Vale, me lo he paralizado, tío. Me lo he paralizado, eh. Si no, mi compañero, el de Japo, creo que estaba muerto. Estaba muerto. Le he metido una gran paléptica para que se pueda curar. Y no, y se me gusta de mal la misión, la misión fracasa. Muy bien. No, 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 no. ¡Buah! 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 ¡A correr! ¡Papá! 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 Me voy, me voy. Es que me piro. No quiero tirar toda la vida. Es que no me piro. No sé si se lo voy a matar sin toda la vida. Es que no lo sé si se lo voy a aguantar o no. Como para estar ahí... ...tutupeando, ¿sabes? Entra con el salto mortal. Vale, no lo veo. ¡Madre mía! ¡Madre! Se me ponen los botones como quieras, ¿eh? Os lo digo, ¿eh? Cada vez que viene por mí. Ya. Vale, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Va a tirar rayos el moridor, ¿no? ¡Madre mía! Es como caronte cuando dicen que no queda alcohol. ¡Míralo! ¿Sabes? ¿Qué he dicho? ¿Qué? Estamos aquí. Es como caronte cuando dicen que no queda alcohol. Sí, sí, sí. Yo os lo digo, este es caronte. Caronte es el nuevo rayo. Va a quitarle a la cola, va a quitarle de modo rabioso y la cola tampoco es que sea muy grande, ¿sabes, no? Como caronte, ¿eh? ¿Caronte? Tiene una cola pequeña, tío. Y la tocan y se pone tranquilito. Debil, yo te voy a dar a la... A la cola, a la cola. A la cola. Quítale modo rabioso. Mientras cuando está en modo rabioso te puede matar de una hostia. Va, quítate ya. Rabioso, estamos pegando al saco en la cola. ¿Qué? ¿Cómo? Me lo comí de pleno. Blesu, 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 Blesu. Móvete, Blesu, Móvete. No veo nada. Mira por mí. Ah, no. Mira, mira, la lucha. No, mira por mí. Sí, mira por mí, sí. Se ha guardado bien. O sea, madre mía, este muero Me pido Me pido, me pido, me pido Hasta luego, Ryan Bueno, buen villano, ¿sabes? Bueno, este es Ryan ¿Qué os parece el monstruo? Mi monstruo favorito, bien, ¿no? Fácil, ¿eh? Interesante, ¿eh, chicos? Bien, se ha quitado el monstruo Pero ahora sí, con cuidado Con cuidado Me voy a usar de manto temporal Lo que quiero gastar cuando se ponga a botar Oh, 1.200 de hecho, ahí La tampa esa Hay que dar la cabeza Mi monstruo roto Buah, otra vez furioso ¿Pero qué dices? Tú se acaba de estar furioso, tío Qué porfa, ¿sabes? Voy a coger esto blanco Bueno, mira, me voy a pelear a guerra ya Ya, si me mate o no, me llevo un material de esto Me viene el fumetazo de ese saltarín Me viene otro Me está a poco usar la mía ahora No lo entiendo Ese salto no lo entiendo Vale, manto temporal Vamos, al día Vale, aquí Cuando tienes el manto temporal ya estás un poco más tranquilos, ¿eh? ¿Se pira? No te pides No te pides Es que pierdo el manto Me cago en la madre que lo parió Cuando justamente me pongo el manto Se pira, tío A ver, Charly lo que te ha dicho Es que te quites el manto Que no se refresca el culto ¿Qué? Ah, vale Cuando se acabe, dices, ¿no? Claro, que cuando no lo estés usando Que te lo quites, supongo Que tarda más en... Es verdad, tarda más en ponerse No tengo otra mascota Ah, se está pegando con el levyo Déjalo, déjalo A ver si el levyo le he quitado de vida Sí, se está pegando Muy buena levyo ¡Guau! ¿Ha visto un puñetazo de Ryan, tío? ¡Por Dios! Es una pregunta Dime, tío ¿Cómo de difícil crees que sería Con el manto al revés? Espera, espera, te escucho el foco Que cómo deberías ir con el manto al revés? Pues me mata Muero No me lo paso O sea Si me tiras eso Estoy muerto O sea, te lo digo ya Esta es una cosa tensa Para pasármelo Si me lo tiras, muero Vamos a dejarte un poco de piedra Porque es la última kill Si me lo haces Porque aquí eres piadoso ¿Sabes? Conmigo Porque si me lo tiras Muero Muero fijo O sea Si me está costando mucho aguantar vivo Si me mando al revés Que ya está a punto de morir dos veces Imagínate si no tengo el mando bien Que a lo mejor me da igual Por ser del primer intento Pero A la siguiente ya no Ripper Te tocará cazarlo A una mano Si, si, claro, claro Mira, mira, mira A lo mejor ni lo paso Mira cómo está el capo Mira cómo se ha quedado Y es que va a ser golpe Porque tengo el manto Espera, mira otro puñetazo No, esta sala no es buena Vale, se acabó Esta sala no es buena para nosotros Pues eso Pues eso ¿No? ¿Habéis visto, no? Pues el pelo Mira Creo que No he muerto Por el pelo de mi calva ¿Sabes? Por un pelo de mi calva Creo que Hasta punto De que no me ha matado ¿Lo habéis visto, no? El rayo, ¿no? Muy bien No es el rayon Es el rayon Que ha tirado él Rayon Es que es brutal Es que es brutal Es que da un giña Que te cago No te da casi Más que te disparo Y cada fuerte está cabreado Es que pega mucho Es que pega mucho Porque le han quitado el vino Ahora Ya, 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 ya Ya se ha quitado ¿Qué le pasa en los brazos? Los brazos como quemados, ¿no? Está mamadísimo Hombre, está mamadísimo Sí, ya sabe Pero está como quemados los brazos Toma, otro doñazo Aparte rotas Le he rotado algo también ¿Qué pasa algo en los brazos? ¿Qué punto de él? No lo sé Tiene los brazos Está joyo ya, ¿eh? Tampoco le No está, no está mulzando ya ¿Eh? Vamos a acabar Otra vez Vamos a acabar Ya va, ahí va ¿Para qué me diré nada? Tío, ¿para qué me diré nada? Es que cuando está cabreado Se puede matar de una hostia De una hostia No, 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 no Vale, he visto mi vida pasar lentamente MUY lentamente, ¿sabes? Bloque de amor, ¿tabas de una brazo? No, tío, no ¿Brazo? Creo que me mataba, ¿eh? Y hacerlo un love, uní a él Que sí, que yo he visto a perro que cuando saluda a su dueño va a hacerlo lo mismo Tío, escúchame, yo creo que me mataba, ¿eh? A mí me... me acabaste en la cara Madre mía, lo que ha faltado Te podías descabrear ya, ¿eh? Siempre estás cabreado, tío Descabreate un rato ¿Sabes? Que lo ofrezca sidra, ya verás como se calma Una copita de sidra o de vino De vinito, de vinito Y los capturas a la primera Una vez que me lo mate, una vez, por lo menos ya me siguen activáis lo que queráis No le doy ni una flecha No le doy ni una puta cena Está muy tenso, comentamos una kill No, 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 no Me viene Va, tío, descabrese ya No, 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 no Si lo hacemos bien, creo que esta es la última vez que se transforma Se supone Lo hacemos bien Viene a por mi Viene a por mi Se va, se va con jodime que te va a hacer una polla Se va con jodime No, tío no, no se va, no Vamos a ir preparando la F en el chat Está jodido eh Si, si, no, estamos una kill eh Prepara la F que estamos una kill Y cada vez nos cuesta más Vale, tío cuando llegue el momento F en el chat De hecho voy a probar la poción Máxima para tirarme, es que no me fío eh A la mínima me la voy a tirar No me fío No me fío, tío A ver, no le queda, está muy jodido, vale No me fío, no le queda No sé si han leído a Charlie, te está diciendo que uses el combo del arco Que usa que? El combo del arco Ah si, si, lo sé El ciclo, ciclo rojo, ciclo, ciclo rojo Pero es que me cuesta, no me fío de él ¿Sabes? Este, ¿sabes? Pero me cuesta Fírame de él Manto, 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 manto Se acabará otra vez Pues me ha venido, me ha venido ese manto Por eso me ha venido, pues imagínate como ha venido Me está quitando vida Me está pegando flechazo Me está pegando flechazo Me está quitando vida El grito me ha tirado para atrás, ¿sabes? El grito El rugido Muéltalo Buah, buah, buah Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado El rugidito estáis diciendo Jajaja La hemos cagado al principio No sabía, tío Hola chicos Como he dicho F Es que la hemos cagado al principio Porque yo he muerto una vez tontamente Y estamos haciéndolo bien En la última kill le hemos puesto serios, tío Pero nada Me cago en la madre Voy a intentarlo otra vez Me cago en la madre que lo parió, tío Qué mamón, tío Es muy jodido Es que es jodido Es que es jodido, no tiene más Vamos allá Voy a intentarlo otra vez, revés No quiero entrar a hacer... Dractic entras si quieres Claro, Dractic Claro, te mando... Entra a la sesión si quieres Gracias por hacer... Somos 80 personas en el directo Para mí es un cojón... El día de hoy Había que hacer esto Por cierto, estamos... Estamos en 2x1 ¡Ojo, Chicho! El día de hoy no podía ser Que el dragón durmiente no tenga su... Tío... Sleep dragon Chicho, muchas gracias, eh Estás petando... Chicos, recordad que está el 2x1, ¿vale? En el... En el directo aún Que no... Aunque se haya cortado, sigue, ¿vale? Para que lo sepáis, Chicho Ahí te va ese... Voy a poner otra vez la misión Digo para que lo sepáis Pues si alguien quiere comprar cofres Es el momento ahora que está en 2x1 Si compra 10 cofres te doy otro 10 Que ha tirado Chicho... O sea, Levito, por tanto, la carta 2x1 Así que lo sepáis Vale, pasa ID Encima vuelven Rebo y Revenan O sea... Si, no, no... Chicos, tenemos que cagaros a este tío Ahí tenéis la sala de la ID Está aquí, ¿no? ¿Era aquí? Sí, mejor que con Japos suicidas Tío, es que... No, es que... Yo creo que le ha cagado yo al principio Ahí está, WMC ¿Lo ves? Nada más empezar habéis tenido uno de tu equipo Que ha ido directo a morir Sí, ha ido uno que ha muerto nada más empezar Y a mí me ha matado de un empujón Entonces la última kill... Bien, pero las dos... Hemos perdido dos kills tontamente ¿Sabes? Entonces no se podía La primera... La primera kill la ha regalado Sí, tal cual De vuestro equipo Hola, Seba Es que la ha regalado tal cual, tío Entonces ahí tenéis la idea Vale... Me tengo que ir Chicos, si alguien quiere entrar para ayudarte Que estén vos Vale, Levit Vale, tío Levit, muchas gracias por todo tu apoyo hoy, eh Un abrazo muy grande, tío Nos vemos Que vaya bien, crack Un abrazote Igualmente, chao Chao, crack Vale, tienes la idea, ¿vale? Por aquí me meto ¿Cómo que por aquí me meto? Vas a ir de por aquí... ¿Es esa? ¿Puedes pasarla tú, chicho? ¿Puedes hacer un escrito o algo así para pasarla? La vas en pantalla Está a la derecha W, M, C, C, R, V, ¿lo ves? A la derecha, ¿lo ves? ¡Gracias! Porque, Vic... Vamos a darle otra vez caña Me espero, vale, chicho Imagina para que quitarle Puede poner la misión otra vez Lo primero es un... Es el hashtag, ¿no? Sí, hashtag o... No, sí, supongo que puede levantar así Info de la sesión online Es para que entre Creo que es ese Ese es Es que no me sale... No me sale otra cosa Ya lo estaba pasando también, Stefano, por ahí Vale Tengo algo para... ¿Vas a poner tú el de seguro feline? ¿Dragtech? Dime que sí ¿Qué ha hecho que sí? No tengo antitrueno Vale Vale Es que me cago en la hostia, tío Me da mucho coraje Tengo... Espera Ha sido porque... Os lo digo que hemos perdido Porque he perdido... Las dos primeras kills han sido free Voy a esperar a parar algo, ¿sabes? Te lo digo yo Y es que luego ya ibas sufriendo con una sola Pues ya no te la puedes jugar igual Claro, claro Es por eso, es porque... Es lo que tú dices Si pierdes dos kills tontamente No te la puedes jugar a una tercera, ¿sabes? Hola, Eneru Buenas No puedes jugártela No tienes como jugártela, ¿sabes? Eso me da mucho coraje Ya, tío, peluca Pero es que no me cabe todo O sea, en el set este Es el primer set... Como en el Monster Hunter Iceborne Me cambié de todos mis sets Que tenía de duales Tenía de... De glaive Todo Me he cambiado a arco Y es mi primer set de arco Con el glavenus a tope El set... Tengo el arco de glavenus a tope Pero para el Ryan Y bueno, el hielo Y no me ha dado tiempo A subirme lo máximo Me he quedado a un nivel De subirme lo de cana máximo del hielo Y me quedan... Y gasté toda la mierda de puntos En la casa En una mierda de casa No me di cuenta Que estaba gastando puntos A saco De investigación Entonces no tengo Para poder aumentarme Para crear Tres joyas más de hielo Y poder enchufárselas Por fuego al arco Me cago Me da mucha rabia Así puedo... Me faltaban dos... Creo que eran dos mil doscientos Me faltaban mil puntos ¿Sabes? Voy a mirar... Voy a mirar cuántos puntos tengo Buah... Espérate que la Argosi A ver si te puedo comprar Argosi Porque también vas con puntos ¿Verdad guapo? Claro... Ahí está No puedo ni comprarle a la Argosi ¿Sabes? Mira No, no, no te puedo comprar nada Te puedo comprar... No, no, no... Tiro para atrás No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo No puedo ni mandar a los gatos Es que estoy jodido con los dos puntos ¿Sabes? Chicho me ha jodido mucho eso, eh Me cago en la hostia, tío 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 Nada, no me salió el seguro No es igual, vamos... ¿Estás en la sala de Arte? Vámonos Me la había jugado otra vez Vámonos ¡Hola, Imeji! ¿Qué pasa? Ah, vale, ya, ya para conseguir huevos a tope, ¿no? No, si, normalmente yo investigo un montón A parte de coger huellas De coger cosas Para que me den puntos Y, normalmente, iba sobradísimo de puntos Pero le gaste todo Es una mierda de casa Te lo juro No, pero un día podrías hacer eso Farmear huevos Y decorar la casa Claro Decorar la casa, ¿sabes? Y ya que estás A ahorrar para tener Para las misiones Vale, sí Dice que también coja misiones opcionales Espérate, a ver si A lo mejor me pone algo de... De entrega A ver si tengo alguna para entregar No No tengo No tengo No tengo Dice Dranktec que no tire pengarla ¿Que no tire? No tendré que tirar, ¿no? Somos dos solos ¿O qué? No hay nada de rayas, ¿no? No hay nada de rayas, ¿no? No hay nada de rayas, tío Dice Dranktec que mejor vosotros dos solos que con Giri Vale, pues vámonos Pero no hay más gente por aquí que pueda ayudar Creo que no Soul y compañía que son de otras plataformas Alguien va a salir de Nyxben, mira Nyxben, ¿tú puedes entrar? En Play 4 Ahí la tienes Si quieres entrar te espero Si no, me tiro pa'lante Yo puedo Vale, Nyxben Vale, pues tira pa'lante Vamos a pegar a Nyxben Entre los tres creo que se puede hacer mejor, ¿no? No, ¿qué? Drankte Me puedo esperar a que entre Vale, métete en la idea y vamos a por él Mejor, ¿no has hecho uno más, tío? Mejor Creo yo Y mejor alguien con quien podáis coordinaros un poco Claro, claro ¡Hola, Victor! Tienes que borrar alguna ¿Cómo borro alguna? Espera, espera ¿Borro alguna? ¿Tengo que borrar alguna? ¿Tengo que borrar alguna? ¿Tengo que borrar alguna? ¿Cómo borrar? ¿Sumisiones, dices? No entiendo lo de J-100 Disponibles, J-100 ¿Cómo borro alguna? ¿Registradas? ¿Es esto lo que tengo que hacer? Ya voy a por rango maestro Un rango alto Drankteo le está diciendo que es más fácil de dos que de tres porque con tres personas tendrá vida para cuatro y os tocará tirar vengalas Vale, vale O dos, o que consigáis A un cuarto jugador Que se une Carlos no está hoy ¿Cómo puedo Quitar misiones? ¿Qué ha dicho? ¿Quita misiones? ¿Cómo las quito? ¿Registrar tengo solamente? Sin registrar tengo otras de estas Investigaciones Sí, pero que no puedo quitar Ah, eliminar misión Amigo Por rango de misión Vale O sea, tengo que eliminar Para que aparezcan nuevas ¿Es eso? ¿Cómo las marco? No puedo No puedo Vale Una cosa Es más fácil así Voy a quitar todas las de rango alto Todas, todas, todas Gracias por decírmelo Nunca me había fijado en eso Os lo juro Marco todas estas Que son rango maestro Y me quito Todas las demás ¿Me explico? Va a perder muchas Eso parece De hecho no me dejan Ni marcar más Lo que están diciendo Es que hacerte Las que te quedan Y luego le des Al botón De borrar todo De hecho le borran Muchas Que no valen para nada Vale Ya he despejado ¿Sabes? Para que puedan aparecer ¿Sabes? Me he quedado con traje Puedes de rango maestro ¿Sabes? ¿Qué? No me jodas Ahí Me has quedado manual He borra todas Menos un musa De rango maestro Y ya está No me he comido tampoco la cabeza ¿Sabes? Así hago una limpieza Porque tenía de rango alto Hay patadas Que no valen para nada Ya ¿Sabes? Así que me salgo Me salgo en rango maestro ¿Sabes? Vale Vámonos A por el A por el Ryan Tío Esto es una mierda Pues esto no me gusta Tío Del work Que tengo que ir manualmente Es un atraso Vamos Más lento Todo ¿Entiendes? ¿No chicho? Vamos súper lento Tío Bueno No pasa nada Bueno va Vámonos Entonces vámonos los dos Mejor ir lento Pero llegar Vámonos los dos Vámonos los dos Ah bueno Mira hay tres Nos vamos los tres Y a tomar por saco ¿Van igual? Me gusta Me gusta el Pokémon Venga Vámonos tres Da igual Revi Vámonos Vámonos tres Vámonos No importa Esa es más interesante He borrado todas de golpe Me he dejado la de maestro ¿Sabes? Por cierto Un segundo chicos Mientras que cargamos Voy a ver que tal va No he cogido bebida fría Pero tengo el baúl No preocuparos Voy a ver que tal va mi chica Vamos a ver Es un raya Tengo mucho cuidado Si se enfada Vale Vamos Ya estoy chicos Es que ¿Sabes qué pasa? Que se ha puesto a jugar Mi chica al Al Veamos de Wild Eh Chicho ¿Sabes? ¿Eh? Por cierto Dice que finalmente Si tienes la bengala Vale Porque no sois tres Y si no va a durar demasiado Tirando Vale Tirando la bengala Y luego Tengo que coger la bebida fría Que no hay Como siempre No me queda bebida fría Tengo que cogerla aquí Vale Vamos a por él Este tiene que caer Este tiene que caer Tiene que caer chicos Tengo un par de intentos más ¿Vale? Antes de que me iban a comer Tengo este y otro más seguro ¿Sabes Chicho? Unas muy malas A ver si lo conseguimos en alguno de ellos Venga joder Tiene que caer Pero es que Ahora no vamos a cagarla como antes Antes la hemos cagado mucho ¿Sabes? ¿Sabes? Está abajo Está abajo Ahí está Por aquí es No sé por qué me está llevando A un sitio que no es ¿Dónde estoy? Me está llevando por donde no es ¿Por qué me lleva por ahí? ¿Tiene que caer aquí, tío? Ah, está claro Hostia, está abajo Está abajo Sí, sí Me caigo un miedo Decer mi tau ¿Me quieres dejar en paz, tío? No me deja en paz Ahora, llévame Es que está mal Está para el otro lado Está por abajo Parece que no No llego a él ahora Tío Alguna manera que lo parió, tío No llego ahora a él Por aquí Por aquí Eso es Eso es Abajo Y ahora más abajo Ahora sí Llevo Un poco más Y lo tenemos Ahí lo tenemos Con un japo Un japo normalmente Esto va a ser bien, ¿sabes? El cuarto A la cola Ya sabéis Venga, chicos Nos tenemos que hacer Una vez ¿Sabes? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me vale la presencia máxima Ah, con la música Hay una cornabusa, ¿no? Ah, vale, vale Oh, perfecto Nos vienes ni aquí Cuidado 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 No me deja, tío No se, no se de esta forma Menos mal Uno tiene seguro feline Menos mal No se ha matado una vez, ¿eh? ¿Sabes? Chicho Ah, el de la vengada, ¿no? Sí Sí Ya va a tener razón De yo y él De veras Me da 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 Otra vez cabreado Ahí, ahí Faliza a quitarnos Cabreado, tío Vale Vale, ya está Perdón, chicos Mira, mi abuela No podía hablar con ella ahora Me ha llamado un número que no No conozco En casa de su prima Madre mía, tío Madre mía, tío Me pego en los oscuros que estoy pegando en la cola para que se quede No importa No importa, pero No importa Pero ет Quizás La No importa No, me acuerdo que, tío Ya me ha enganchado Me ha enganchado Que ya Ya me hayan Me ha enganchado Ya, tío Que estoy pegando todo el rato en la cola Está cansado No sé de esa forma, tío Ahora Vale, lo que hablemos ha sido otra vez Ojo, que ha venido Bención Hola, Kención, ¿cómo estás, guapo? Hoy, concretamente, hasta que acabe este directo ¿Será que Kención no puede romper una raza suya? Sí, porque si hoy compras 5, no serán 5 No, serán 10 Bien, la voy a tratar de este tipo Ha sido Levitor que ha picado la carta Sí, yo tengo 2x1 guardado, pero quiero guardarlo para salvarlo Mierda Para con mi muestro favorito, tío No me la voy a poner fácil, ¿sabes, no? Para con mi muestro favorito, chicos Fácil lo es No es ningún dragon anciano, eh Pero fácil lo es Lo estás comprobando, ¿no? No es ningún dragon Pero ya te lo he dicho, eh Pero ya saben que tenéis pinos guardados Y no le quitar Estoy con el quemarropa, mierda Tardo mucho en moverme desde aquí Vale, vamos No vamos tan mal, no vamos tan mal, chicos Se puede hacer, eh, no vamos tan mal Te digo ya, ¿sabes? Chicho, no vamos tan mal Se puede ¿Eh? Poquito a poco, se puede, exacto No, Dracter va cayendo, tío Cuidado, he abierto la boca, ¿sabes? Madre mía Grande, Keishon, grande ¡Oh, Keishon! Ha roto tu... Escúchame, eso no va... ¿Sabes que? Y que te van a caer otros cinco, ¿no? No son cinco cofres Son diez cofres hoy Keishon, ¿qué se siente? ¿Qué se siente, Keishon? No solamente cinco Sino... ¡Oh, vas a adquirir otros cinco! Se convierte en diez ¿Cómo lo ves? Eso no pasa siempre, Keishon Debe ser un subidón Ya nos ha fallado Le tenemos que cambiar el nombre de Discord Por... Antes del cinco cofres El antiguo cinco cofres, ¿no? ¿Sabes? Claro No, menos mal que no la he puesto ¿Sabes? Menos mal que no la he puesto Porque abajo le digo Verás, como le pongo la trampa Y se transforma Efectivamente Menos mal que no la he puesto, ¿sabes? Por eso he comido No, no, no voy a... No me deja tomar ni el zumo de poder Me queda un... Vale, que te vale No me deja moverme, tío No puedo No puedo Cada cuarenta era cupón, ¿no? ¿Has visto eso? Sí ¿Has visto esa hostia? Me ha desintegrado, tío Me ha molado hasta que me mate así ¿Sabes? ¡Ojo, Chicho! Chichito Sí Sí Espérate que también está... Chicho Espérate, Chicho 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 Aquí, Chicho C-H-I-1-C-H Lo he puesto bien, ¿no, Chicho? Vale Sí, a cualquiera de las dos Me da igual Keishon Espérate Espérate, que me he equivocado Que la costumbre, Chicho Espérate, ¿eh? Espera Que te he mandado solo dos ¿Sabes? Espera Toma, ahora sí Vale Y cupón Tío, me ha metido una hostia Me ha metido una hostia Me ha estampado contra el suelo Tenía toda la vida, ¿eh? O sea, ahí está Ese clip Puede ser brutal Por favor, si podéis pilar el clip De cómo me acaba de aplastar la nuca Puede ser brutal Si no lo ha cazado ya Gerardo A lo mejor no podemos Hasta después del directo O sea, me ha aplastado la cabeza O sea, no puedo hacer nada, ¿eh? Le ha valido, pero bien No me ha quedado hasta el cupón Porque si no Subir otra vez como si hubiese comido Menos mal Bueno, vamos bien Es la primera muerte después de seguro Así que tenemos dos más De muerte No está tan mal Estamos bien, estamos bien Qué hostia, tío Me ha dolido mucho, ¿eh? ¿Dónde está? Está aquí abajo No quiero bajar No quiero... Está aquí, ¿no? Está aquí Ah, coño No, está abajo, ¿eh? No, está aquí, está aquí Pues fíjate si hace fuerte el golpe Que afecta la cama ¿Qué? ¡Ja, ja! Voy ¡Ja, ja! Ahí está Si no se da forma Se la comerá Si no ¡No, tío! Justo, tío Justo pongo la trampa eléctrica Que no la afecta, tío La eléctrica A ver Y se va Y se va No, si no está cabreado Se come La... La... No vale para nada Tío, qué rabia Siempre me pasa lo mismo Cuando creo Pongo la trampa Justo se pida de sitio No, pero eso no afeita No es afeita La de escollo, sí La de escollo, sí que la afecta, ¿eh? Cuando está cabreado Cuando no está cabreado, la otra La deléctrica es cuando no está cabreado Cuando está cabreado, la descollo Ya, la deléctrica Yo lo sé Que no la afecta, la deléctrica La deléctrica cuando no está cabreado A lo Me falta de un modo poder ¿Dónde está la trampa? Que no la vieron Se va a pegar, se va a pegar Se va a pegar, dejad que se pegue 4.500 le ha quitado, ¿sabes? De vida ¿Te ha gustado el combate de Kixion? ¿Te ha gustado? Es increíble Me mola, tío Es lo que mola ¡Eh, eh, eh! ¡Se va a cojo! ¡Se va a cojo! ¡Huye! ¡Está huyendo! ¡Está cojo! ¡Está cojo, chicos! Sí, sí, está cojo Lo tenemos, lo tenemos Si se le va Bueno, no tengo más trampas Mierda, está aquí Me he metido donde no me llaman, ¿no? Aquí, sí Está jodido, ¿eh? Tío, que le he tirado Estoy rodeado Mierda, estoy en más sitio Estoy en más sitio Estoy en más sitio No hay... Vale, me quiero quitar de aquí A ver, escúchame, débil Yo Vete un poco por uvas, ya Chicos, lo tenemos Está cojo, está cojo, Chicho Se puede, puede caer Puede caer, Chicho Chicho Está, está Está calentito ya Tiene que ser trampas collo, ¿eh? No va en la otra rampa Mierda, mierda Me ha pillado Chicos, chicos Pues por lo que estoy leyendo Han salido combates interesantes De la copa Pero tengo veneno para él, ¿sabes? ¿Habéis visto las hostias que ha soltado, tío? Es que es muy mamón, tío El, el Ryan Ha soltado dos últimas hostias Que me cago encima, tío Ha sido combates muy buenos De la copa magnética Sí, por lo que... Mola, tío No sabemos en cuanto a calidad Pero por lo menos la gente Parece haber disfrutado Haciendo los combates Mola Se va a dormir ¡Oh, va, qué mono! ¡Gracias! Ahí tienes otros diez Están dos por uno Va, qué mono Va, qué mono Muchas gracias, tío Ahí te ganan otros diez Guapo Gracias Aprovechando ahí El dos por uno Sí, señor ¡Vamos! Ahora sí, chicos Buah, ahora sí puedo irme a comer tranquilo ¿Sabes? Eh, Chicho Ahora sí, tío Ha costado La primera es que lo hemos cagado Muchas gracias, Tractor Por la ayuda de Zaman Gracias, Nixven La cagada del principio Ha sido muy brutal Es que la primera es que lo he intentado Ha sido muy cagada Porque hemos muerto Muy tontamente Y aquí llevamos seguro Feline ¿Sabes? Aquí sí, chicos Capturado Vamos a mirar los sets ¿Vale? Y a lo mejor a mi A mi Guau, tío Es que Es que Joya de salud es muy buena Quiero puntos Puntos ¡Bien! ¡2200! Ya me da para Para los La joya de hielo ¿Sabes? Ojo, así que ya puedes capturar Más fácilmente Los siguientes ¿No? Correcto Si me pongo el hielo Sí, lo voy a hacer ahora Nixven Dice Nixven Ves Cornamusa Lo ha hecho muy bien Con la Cornamusa, eh Nixven muy buena, tío Muy bien hecho, tío No, no, no ¿Qué va? ¿Qué va? Nixven No te rayes No te rayes Es que Escúchame Era muy complicado curarme La vez que me mató Porque yo tenía toda la vida Saltó Y me pegó el puñetazo Con los dos puños Encima de mi espalda O sea, es que Me mató con un golpe Es que es imposible esquivarlo Si me carga con los dos puños cerrados En la espalda Adiós ¿Sabes? ¡Dave, Tavi! ¡Nos vemos, guapo! Me has pillado de buenas Y no te voy a hacer jugar Cuando me mando al rey Menos mal Menos mal Menos mal Pero sí que vas a jugar sin manto ¿Sin qué? Sin manto Sin manto Vale, vale Eso está claro Voy a hacer uno más Da tiempo uno más Si os apetece Vale Vale, sin manto Vale Si queréis Pues nos da tiempo a uno Creo Si no me dice nada El almirante No te hará un buen trabajo Así que un raya Claro, claro Vale Pero sí que hay monstruos Porque toca seguir Cazando monstruos Pero los pinchos Rúos Brazos mazados Parece que sea él Con manto ¡Ojo! Estefano Te lo ha volteado Tal cual se parece a él ¡Ajá! Este tío Magikar Hola, Richard No me ves Y le quiero jugar con una mano Claro Cakeson Sí, sí No, no, no Esa no Esa no Y esa no se bloquea ¡Qué guapo! Nuevos colgantes ahí Dos garras de ya ¡Qué bueno! Chicos, qué bueno Me ha gustado mucho, tío Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Qué felicidad Qué felicidad Vamos rápidamente a Estera Un segundo No, voy a hacerme una sin manto No te preocupes Prefiero esa Vamos a hacer una más, eh Vamos a poner el Ryan Una más Que nos hemos quedado Que sea un 2-1 No un 1-1 De las tres veces que hemos ido ¿Qué os parece? Nos da tiempo una más Nickel Si te quieres quedar Vamos a por una más No sé si tienes por ahí a mano La lista de combates Sí ¿Que añada a Cakeson? Sí Claro, la tengo aquí a mano Espera Vamos a por uno más, chicos Ah, quiere que me como una pared Espera, te añado Te añado, te añado Dame un segundo La lista de combates Aquí Cakeson Apuntadito ¿Eh? Apuntadito ¿Lo has pillado? De nada, tío Cakeson A ti por el apoyo Como siempre Ah, vale No pasa nada Nixven Espero verte en el siguiente streaming Va, que mono Te llegaron bien, ¿no? Hola, Leo Ricardo Es one suit, eh No, no No se puede esquivar Claro que no Pero es one suit, eh Ostias Boom Kabum Du kabum Voy a ver si me hago Voy para allá Voy a ver si me hago Las joyas, ¿vale? Espera Las joyas de hielo Funcionar objetos Adornos Vale Quiero joyas de hielo Quiero estas, ¿vale? Entonces para hacerlo Me tengo que Tengo que reventarlas Que no uso Estas no las uso Las de sueño No las uso Antisutura Creo que tampoco Bueno, antisanglado Puede ser curioso Si viene luego el El tío este Carta de croco ¿De croco de ahí? Si Ah, mio Vale, guay Atentos al video de hoy Que me va a sorprender mucho Lo de croco de él, tío No quiero joderos el El video Lo que me ha marcado En el video de hoy Creo que es el de hoy Ay, no me acuerdo Si es el de hoy Creo que sí No sé si es el de hoy O el de mañana Creo que es en el de hoy Creo que es el de hoy Creo que va a molar Tengo que dar tres Necesito tres Si hay alguna Que no Que no Hago bien Me lo decís Bueno, Navi Te lo imaginas, ¿eh? Tengo ¿Cuántas llevo? ¿Llevo una? No puede ser Buenas bancais Hola bancais Guapo Tendremos Tienes estos Vale, vale, vale Tranquilo Estoy intentando quitarme Mi porquería De De Necesito tres joyas, tío Antiyolo me da igual Es que me dan igual Las antiyole Esta antidraco También me dan igual No las gasto solo Vale, ahí van dos Una más Una más Supervivencia Buah, esta Me da igual Esta me puede interesar Esta me da igual No, Chicho No me lo creo Me va a faltar Por hacer una más Me pide Tres mil puntos ¿Lo ves? No te llega No, tengo que hacer dos Bueno, me puedo poner dos Espera Bueno, y que hicieron Te tirar a mitad de equipo Sí, lo he visto Lo he visto Espérate Vamos Me he equivocado Así que vamos por paso ¿Sabes? No, no, Banky No se lo caeré por la tarde Hoy le he metido a Es que no he aguantado mal las ganas ¿Sabes? Del Ryan Y aunque veas una hora y veinte de streaming He hecho antes otra hora Va a ser mantenido a un maricar dorado A Banky ¿Sabes? Ha sido brutal En el de hoy Toca un bastión Pero el combate está muy guapo El de hoy ¿Sabes? Ya veréis Me he equivocado así, tío Me he quedado aquí de la forja Ya veréis Voy a hacer un Ryan más Bueno, si buscan a mitad de equipo Voy a omitir, ¿eh? Me mata ¿Sabes? Pero bueno, lo voy a intentar Venga, hombre Vamos a hacer un poco bueno Mentira Protege esa carta Por Dios ¿Eh? Sí, voy a por otro macaco De la acta Dame un segundo Y voy por otro macaco Déjame que guarde el equipo Y voy Dame un segundito de nada Tengo que ir a la forja Me he equivocado de ir a hacer la reunión Plántalo si quieres tú Coge la misión Creo que no, Estefano No puedo venderse ¿Puedes vender la mierda de Hunter Home de Sin? Dice Estefano Para meter toda la porquería que gasté ¿Sabes? No puedo, tío Lo cual es que ahora Dejadme un segundo de nada Porque necesito primero Ponerme Rápidamente En Seriesque Seriesque Una de Cal Y una de Ardenesque ¿No es que? Tienes que hablar el mismo idioma que Vaya Si no, no te entiendes Correctesque Correctesque Un segundesque, ¿vale? Primerasque Estensque ¿Eh? Ok Ok Un segundesque Un segundesque Vale Ah, vale No sé Se llama diferente De diferente manera Marienesque Ah, tengo que elegir a los treinta No me jodas Delante del Ryan Tengo que cerrar treinta segundos Los ojos ¿Sabes? ¡Woo! ¿Vente? ¿Era veinte? ¿Cuántos segundos serán? ¿Quince o veinte? No acuerdo Creo que veinte Voy a morir Bueno, lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar Sin manto Vale Un segundo que me cambie los equipos, ¿vale? Cambiar equipo Creo que era aquí Joder Espera ¿Se puede saber dónde era lo del adorno, tío? Colgante, perdón Era aquí Colgante En el Glavenus Tengo este Y en el Ryan Podemos poner este Mira, cómo mola A ver Draxec creo que ha dicho que no tiene opción De el Ryan Vale, lo pillo yo Mira, mira cómo mola el colgante ¿Veis? El colgante en el arco Entonces, como voy a cazar con el arco Con el de hielo Le pongo los Como los colmillos Eso es como un trofeo, ¿vale? Y luego tengo Luego tengo este puesto En el No sé si Ah, pero Tiene que ser por cojones ese Este es otro, ¿no? A ver si En este tengo el símbolo de bronce Este Y aquí tengo la garra Del Y el otro tengo la garra de Ryan Vale, eso por un lado Y ahora Me puedo cambiar el equipo Primero Cambiar equipo Vale Y ahora me voy a poner El arco este de aquí Tengo alguna ranura Sí Y de no tener nada Vamos a meterle Las de hielo ¿Vale? Elegir adornos Equipo actual Vamos a meterle Adornos De joya De hielo Ahora espérate que la encuentre ¿Sabes? Ahora sí Ataque de hielo ¿Vale? Tengo cinco Entonces Si con tamala pongamos Uno Nivel uno Nivel dos ¿Lo veis? Nivel tres Voy a poner toda la que pueda Tengo cinco Pues vamos a meterle Una al arco Una Vamos a quitar estas Luego guardo el equipo ¿Vale? Y pongo Ryan Eh Joya de Joder Se me ha ido Joya de hielo Dos Joya de hielo Tres Cuatro Y cinco Entonces tengo que mirar Cuanto tengo ahora De status Elemento 330 Hombrete no tienes nada 330 ya le va a picar mucho ¿Vale? Y ahora Tengo que guardar el set Te quedan muchos puebles ¿Dime? La oreja se ha tomado por culo ¿Dime? Al principio cazar otro Ryan y ya está Ah vale Perfecto No que así me paso por el chat de voz Que esta tarde no sé si podré Ah tranquilo Queda Voy a por un Ryan más Vamos a poner Vamos a poner aquí Esta tarde tengo concierto Y mañana también Así que me tendré que ir Tranquilo Tranquilo Vale set siete Vamos a renombrarlo Ah puedo organizar Oh que bueno De hecho el programa esta semana está muy interesante ¿Qué te pasa? No tenemos concierto Pero es concierto Peli Tocamos la banda sonora Del Singing in the Rain Ah que bueno Contando bajo la lluvia Con la película Ah que bueno tío Mola un montón Chicho quiere mirar a ese ductor Con gafitas y todo eso Es más sensual Galo Japo eh Chicho Tío es verdad Chicho A por Ryan Vale Vamos a poner este set Lo vamos a guardar así chicos Para Terminado Vale Así sé que ese Se supone que si yo ahora Cambio de equipo a Leggiana Vale Se supone que tengo que cambiar Las joyas Y si lo voy a por Ryan Se supone que tengo que cambiar Todas las joyas De hielo Me faltan dos joyas más de hielo ¿Eh? ¿Sabes? Tengo que seguir haciendo No me faltaba una Me falta una de hielo Una O sea que sí Pero si puedo ponerle En el equipo ¿Veis? Mira Si en el equipo Joder Este no Es el Ryan que se mola ¿No? Si mira Si mola 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 Mira Mira Si puedo Mira Me falta Joya de hielo Una Claro me faltaría Una más De quitar estas dos Una Aunque puedo hacer dos más de hielo Y tener full hielo A por él ¿Sabes? Full Hola Con plus La cigua de hielo Hostia No lo había pensado Espera Tengo la cigua De ataque Si no me equivoco Si Cigua Esta No Tengo la cigua de evasión Creo Vale Vamos Es que esa poco me sirve Creo que no puedes ver Dane de hielo En el equipo directamente Si lo puedo ver Lo puedo ver Ah que grande es el deli Ja 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 Ya mucha honra Tienes que decir Mira Aquí a la derecha Podrías hacer Mario Kart Que hace un tiempo Que carta ¿Cuál? Que ha tirado la de Nada La de He tirado Mario Kart Podemos hacer Bueno no se que era esta tarde Es que no lo se Si que veis el ataque elemento A la derecha Si que veis elemento 330 Si que podéis ver el elemento Lo bueno que en este juego En el world no tiene límite Entonces contra más te pongas de hielo Más daño vas a hacer de hielo ¿Sabes? No hay límite En otros juegos había límite Vale Vamos ahora si trate ¿Vale? Ya estoy más preparado Vamos a por él Para que vaya mejor Me gustaría Ya que vamos a cazar a Ryan Me molaría mucho Hacerme mejor el El Set Por así decirlo ¿Sabes? ¿Qué sería? No es el de genavivador Lo que pasa es que Si vas a la forja Mira Bueno cojo la misión ya Para que vaya cargándola ¿Vale? Voy ya ¿Hacemos de tuyo? Tiro vengala Señor Mira Es esta ¿Vale? Creo que ha dicho que Entre dos era mejor Porque Es dificultad para dos personas ¿Dónde se ha puesto la nocional? O sea Hostia Espérate No lo tengo Tengo que buscarlo ¿Verdad? Espera El Ryan Para poder hacerlo Tengo que buscarlo ahora O tengo que No me lo creo Investigaciones no sale Obviamente Eventos No No me sale El evento A ver Dice Que Rita Está haciendo El Kirin Si quieres Espera Esperáis a que la termine Pero para hacerlo Claro Pero para hacerlo Para buscar más Ryan No puedo buscarlo así Tengo que ir O sea Tengo que buscar en En hacer una misión ¿Verdad? O en tierra de destino Claro No la puedo buscar No puedo hacerla yo Voy a buscarla Chicho Debería saberlo Si pero no me acuerdo Nunca ¿Sabes? 523 523 Debería saberlo Eh Night of the Queen No Night of the Queen Ojalá Tío Night of the Queen Enferno 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 ¿A quién has cazado antes? Ah vale Es Al bonita Porque cazado antes Al este de Al este ¿Cómo se llama? Que Pokémon Es muy parecido Zebstrika Es Zebstrika Seguro Ponle El 523 Es el Zebstrika ¿No? ¿No? No puede ser Si es Zeppai Ah Si que es Vale He dicho Night of the Queen Porque pesa en ti ¿Sabes? Lo tienes que saber Lo tienes que saber Y no Pesa en el número Lo he dicho directamente ¿Sabes? Espera Es Es Monster Hunter ¿Tocas? Pokémon de Monster Hunter Es lo más parecido Al Kirin Realmente Por eso no han hecho Apolita eléctrico Porque ya está este Que me ha parecido Te lo leo Te lo leo Un equipo De Molaría hacer un equipo De Monster Hunter No me dicen nada Aquí 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 A ver Aquí Aquí Eh Pokémon rayo Y forma evolucionada De Ezebada Enfadado Es peligroso Ya que Desde Sus screen Desipara Relámpagos En todas direcciones Se ha rápido Como el relámpago Y cuando vea Va a Galó Pero los dos nos resumen Resonan en el aire Es un parecido a Kirin Eh Y luego ha aparecido a Kirin Si De hecho hasta lo de los relámpagos En todas direcciones Si tío Voy voy a mirarlo Primero voy a Déjame una cosa Voy a buscar el tipo Dime Si Espérate Después voy a hacer Cigua de hielo Vale Que me lo habéis comentado Cigua de hielo Y que saco Pues no me falta nada Para hacerlo Porque no es mucho ¿Sabes? Claro Vale Y mejorar el equipo Espérate El equipo camarada Tío, mira el de Ryan Por favor Ese no es Kirin Mira el Kirin Como mola Mira, mira, mira el Kirin Tío ¿Sabes? Salvaje A Será él, ¿no? No What? Mira esto Este no es el Ryan, ¿no? Salvaje A ¿Qué me pides? No, no es ¿Y dónde está el Ryan, tío? Razzalos ¿Dónde está Ryan? ¿No tiene para hacer Ryan? No me lo creo ¿Dactech no tiene? Vale Vale, pero es que depende de lo que tarde ¿Sabes? No me pide No me pide ¿No he traje para él? ¿Cómo no sea esto? Sí, vamos a hacerla por mi cuenta El tema es que Me extraña que no tengamos Set del Camarada de ¿Sabes? Del Ryan Aquí sí que tendrá Míralo Mira el set del Ryan, chicos Mira cómo es Vale No me gusta Oh, tío Está muy feo, tío Mira este juego Este mola más Para que estoy yo Voy a quitar la cam Para que me podáis ver, ¿vale? Justo no tengo lo puesto Donde están los sets Mirad, ¿vale? Este mola un poco más ¿Vale? Que está más entero Y este A mí este no me gusta Este es el típico Con el pelo así ¿Lo veis? A los Super Saiyan Pero es muy, no sé Muy raro Me gusta más este Este queda más Samurai ¿Sabes? Me explico Este me gusta No sé si este set realmente Es bueno para arco o no Pero me mola mucho ¿Sabes? Vamos con Delay En lugar de llamar este o este Llámalos A o B Vale, vale Hablo de Me gusta más el B ¿Vale? Me gusta más el B Dice Dice El kilómetro de gato Es el de la punta de abajo ¿Cómo que es el de la punta de abajo? Ahí sí que me has dejado pillado El de la punta de abajo El de la punta de abajo Será el extremo inferior Yo imagino ¿Esto? Hombre, el arma sí que pinta Que sea esta, ¿vale? Mira Eso sí, porque tiene melena ¿Vale? Pero ¿Así es? En plan ninja En plan eso tapado Tío, no me gusta Tío Pues el rollo yokai, ¿no? ¿Este? ¿Es el set del Ryan Del gato? Vale, la maza está chula Si la maza sí que es el Ryan Pero el set es ese también Qué feo, tío El equipo en sí No me gusta, tío El namiel es precioso Siento mucho Pero el namiel le gana Le pega 40 patas ¿Sabes? Vale Estaba viendo un poco Las cosas ¿Sabes? Es que el de namiel Es muy llamativo Es muy bonito Es que ese es muy yokai En tierra y destino No me va a salir, ¿vale? Entonces hay que Hay que hacer una misión ¿De acuerdo? Que sea Misión disponible Especiales No la puedo No No la puedo hacer Tengo ya completada Porque me puedo Es que esa ¿Qué dice? No sé si lo puedes leer Está un poquito más arriba Gracias al compu Pues tengo que hacerme La cigua de hielo Antes Lo sé Lo sé Lo sé Y luego me pongan Me pongan Sí, visualmente Me pongan superpuesta Lo sé Es lo que mola ahora Sí, sí, sí Entiendo Que puedo ir equipado Por abajo Con piezas De set diferentes Y luego visualmente Que se vea la otra Pero las superpuestas Tengo que sacarme también La armadura superpuesta Para ponerme la encima Es lo que no sé Me estaba doliendo Un poco el alma Oh, no me jodas Que Basken No era sub Me estaba doliendo Ahí el alma No me lo puedo creer Basken No lo he visto, eh No lo he visto Gracias, Chicho, tío Por hacer que el fan Siga creciendo, tío Él mira por ahí Y le estaba hablando De superpuestas No me lo creo, tío Ahí te va, Chicho No me lo creo Mira, es esto Ves a la forja Y ves superpuestas Vale Pero escúchame Vamos a hacer una misión más Que se me hace tarde Mamones Si no lo dejo aquí No pasa nada Espera Si no lo dejo aquí No pasa nada Lo dejo aquí y ya está ¿Vale? Espera, forjar equipo A ver superpuestas Sí, pero no puedo hacer Ah, sí Estas, ¿no? Pero es que estas no Son todo No puedo hacerme ninguna yo, ¿no? Rango maestro Me pide parche Y lentes de estratega ¿Esto qué mierda es? Yagras Dante Pero esto no Te dejan Te dejan algunas, ¿no? No, es eso Lo que me dicen, ¿no? Que te dejan algunas No todas Las que te den a ti la gana ¿Verdad? ¿Es eso lo que me quieres decir? ¿Verdad? Muy bien Si no quito la cava No veis una mierda ¿Apenas tierras? No, ¿qué es eso? No, no he hecho Como ves te pregunto, ¿sabes? No me sale prácticamente nada Por eso Acabo de empezar Tierra del destino Me la dieron la última vez Me pasé el juego Antes de este directo Me pasé el juego En el anterior directo ¿Sabes? O sea que estoy A ras ¿Me explico? Sí, seguramente Para poder hacer una misión más Tendría que hacer una misión Darle logo Aquí Responder eso ese Algo maestro Busca bengalas Y la que se haga el raya Esta está hecha Todas Pero Sería No, perdón No Pues no sale ningún Este es Sería unirme ahí No No es No es Hola Sería unirme aquí Este es Aquí Sería unirme aquí ¿Sabes? No veo unirme Pero quisiera unirme ahí Vale, vale, vale Pues chicos Lo vamos a dejar aquí Para Hemos hecho casi tres horas de stream Está muy bien Para hacer un stream extra Por la mañana Y nos hemos cagado al raya Yo creo que lo voy a enseñaros Que si no se va a juntar Con el otro stream ¿Sabes? Si entonces A ver si hay que esperar Si hace falta No me va a dar tiempo A hacer otro ¿Hemos amulado el stream extra? Lo voy a guardar Obviamente Hombre, a mí sí Y al Levito también Que lo ha demostrado Buah, no Vosotros habéis pasado Con el apoyo, eh Increíble Ah, por cierto Bankis Hay un 2x1 A menos si te has enterado Estás a un tiempo Si vas a hacer algo Porque voy a hacer el streaming Si no haces nada No pasa nada Cierro el streaming y ya está Lo digo por si acaso Ibas a hacer algo En plan de mierda No me lo dijiste ¿Sabes? Lo digo para que lo sepas Vale, vale, vale Tranquilo Pues entonces ciro el streaming Chicos Antes que nada Mil gracias a todos Por la ayuda A Dracter Por haber echado un cable A Sixben también Por haber echado un cable Para reventar al Ryan Al final me ha faltado Una joya de hielo Pero bueno, creo que está bien Ya voy más equipado Contra él He podido con él Lo bueno es que No podía dejarme ese monstruo En el tintero Y no podía aguantarme la gana Hasta por la tarde Así que Por la tarde Después Después a las cinco Cinco y media Por ahí Más o menos Haremos un nuevo streaming No sé de qué juego No sé si jugaré A Arix Awakening Si jugaré a Godbane Si jugaré a Mario Kart No sé qué juego jugaré Al que me nazca Ese Vale, mañana Sí que hay Un stream Que es la copa magnética De Pokémon Os comentaré lo de las semanas Temáticas Que creo que os puede molar Para interactuar más A un hacerlo más chulo Además de que el sábado Hay Elite Pokémon Y el domingo No hay streaming Sí hay Por la mañana Café con blessure Pero no hay combates Contra suscriptores Será el lunes Porque tengo doble cumple Antes que nada También agradecer a Chicho A Levito A Tocotodo A quién más ha sido ¿Quién más ha sido por ahí Que me ha comprado también cofres? No sé Ha sido brutal El 2x1 Muchísimas gracias Por apoyar el streaming Por haberlo reventado hoy Y también por todas las suscripciones Que os habéis regalado Como resuscripto Muchas, muchas gracias Estoy flipando con el apoyo Y también me alegra un montón Que la gente ya esté cambiando de parecer Y que esté entendiendo Cómo funciona la nueva etapa Para los streamers En mi caso Que es apoyándoos Si queréis que continuemos aquí Creando contenido Y pasándonos tan bien cada día Sin más chicos Mil gracias Y a la gente de Youtube Yo de vosotros Vendría a Twitch ya Nos lo pasamos Si me queréis Venid a Twitch un ratito Y a la seguir por lo menos Guapos Gracias por todo chicos Bati también Correcto Bati también lo ha sido Con los cofres Ya ha habido gente Que también me ha comprado 10 Mira Si queréis lo puedo hasta mirar Rápidamente Mira Vaquemono Chicho Keixion Toco todo O sea Brutal Dime Quedan Estefano y Vaquemono 10 Creo Keixion Estefano no lo he visto Vaquemono Si Keixion Toco todo Si Pachi también Levito Y tú Si Vaquemono Toco todo Keixion Levito Y tú Brutal chicos De verdad Increíble Gracias de corazón Me lo ha pasado súper bien Y por supuesto Ha valido mil veces la pena Arrancar un stream por la mañana Que siempre pienso que voy a estar solo Y al final hemos ido hasta 80 personas En Monster Hunter World Gracias Chicos Dime Mancase Dime Guapo Que cuantos han comprado Te lo digo Espérate Así por encima Muchos Muchos Levito se ha rayado Chicho se ha rayado Levito se ha vuelto a rayar Pues uno más de 100 Más de 100 120 130 Por ahí sea Ojímetro No te estoy calculando Estoy así viendo con los ojos Sabe rápido ¿Sabes? Pues 60 Levito 50 Eso más de 100 Luego ha hecho 10 días por ahí Más de 130 Por ahí Una barbaridad He creado cupones Increíble chicos O sea 132 Si no me equivoco Mira Ahí te sacan la cuenta chicho Y esta tarde no pienso decir nada de cofres Dile Si me queréis apoyar tenéis ahí No estoy obligado Como siempre Chicos gracias por todo Nos vemos esta tarde Un nuevo streaming Que aproveches la gente que vaya a comer ¿Qué me llevan? ¿Qué me llevan? Pues te lo digo Tengo que actualizarlo En cuanto termine este streaming Pero te lo digo ya Bueno Yo me he hecho ya Que vaya bien Gracias chicho Grande Un besito Guapo Pues va Este mes va Runmaster Levito Chicho The Rock Angelo Jaijun Silvs Gardeboy Y estás tú A 5 de que te pillo Echazvalion Y Pachi está a 3 No A 8 Perdón de ti Vale Más o menos Vale Gracias Gracias Haremos más Dragtech Dime Vanquish Correcto Chicos de verdad Me lo he pasado muy bien Gracias Nos vemos esta tarde Vale Vanquish Si estás por aquí Vale guapo Yo estaba Hace tiempo A ver si me carga el ordenador Pero no ¿Quieres que me espere? Vas a hacer algo Si vas a hacer algo Me espero Para que te salga 2x1 Por ti me espero Te lo prometo Si el ordenador se enciende Me espero Si vas a hacer algo Por ti me espero Que salga 2x1 Tío Me espero Me espero Vamos a esperar a Bankcase Mientras voy comentando cosas Mientras voy comentando cosas Tengo Os digo una cosa chicos Por la tarde Tengo un montón de ganas de jugar Es que como me queda poco Para Link's Awakening Me está llamando mucho También tengo mono de Cod Bane Y el Mario Kart Si no lo hago hoy Si no lo hago hoy La semana que viene Seguro ¿Sabes? Seguro Entonces ya veremos Que juego O que hay Cod Bane O que hay Link's Awakening No lo sé No lo sé Porque Link's Awakening Depende si me mola más El tema de ella Pasarme lo que me queda Creo que me quedan 2 mazmorras Y ya está Y ya acabamos con el A lo mejor jugo a Link's Awakening No lo sé No lo sé A lo mejor no Mira Seguidme en Twitter Voy a hacer una encuesta en Twitter ¿Vale? Tenéis en el panel abajo Ah y muy importante Seguidme también en mi cuenta de Instagram Que quiero haceros Hago muchas cositas interactivas Con vosotros por allí Es que ¿Sabes qué pasa? Estamos dandole caña a Cod Bane Y hace tiempo que no le damos caña a Cod Bane Igualmente voy a hacer un Una Una encuesta Porque uno de los dos ¿Sabes? Queda Uno de los dos Puede ser muy interesante esta tarde Ya hemos Hoy nos hemos metido Tres horitas de Yo es que no podía aguantarme Las ganas de cargarme Lo que sea Una vez Obviamente me lo voy a cargar mucho más Cuando lo haga Pero una vez tenía que caer ¿Sabes? Y de verdad Gracias a todos Me lo pasa súper bien O sea Increíble Digo bueno Vamos a ser muy poquito Vamos a ser yo que sé 20 30 Como siempre 40 Monster Hunter Y somos 80 Igual que últimamente Estoy viendo una volcada conmigo Brutal Tanto en Pokémon Que es lo que siempre estáis ahí a tope Como en otros juegos Que le estoy dando oportunidad A otros juegos Y me está gustando mucho Que hagáis eso Que os acostuméis a que aquí podemos ver Pokémon no es nuestra bandera Pero muchas sagas Como Monster Hunter Que es de mis favoritas También la estáis apoyando Me alegra muchísimo Ver eso Por parte vuestra ¿Sabes? Es brutal Hola Antonio Justo llega a la parte final Del streaming No sé que rimar con Imin ¿Sabes? No Escúchame Si este Alcon Plus Si este Nos está costando Si matar a un Rayan Nos está costando Aún así Sé que verá que nos hemos ido Con dos muertes libres ¿Vale? ¿Cómo será el curtido? Alcon Plus El Rayo Antiguamente En el Generations Ultimate Creo que era O en el En el 4 Estaba No me acuerdo Es que ya lo mezclo Yo me acuerdo Que del Rayan En modo Hardcore En modo Rango G Me acuerdo De que el Rayo Si te fijas El Rayo lo hace Lineal ¿Vale? O luego tiene una bola Una bola eléctrica En el G Tú lo sabrás Hace una barrida Con el Rayo Y ese Rayo En plan barrida Que te ocupa todo el mapa Que yo estaba esperando Ese Rayo De barrida Que no lo hace Tira un Rayo Un foco Y luego tira la bola No hace el Rayo de barrida Si hace el Rayo de barrida Venga Bankcase Tío Te estás Todo zumbado Estás Todo crazy Tío Muchísimas gracias Por el apoyo La madre que lo parió Brutal Ahí está chicos Mejor manera de cerrar El stream No hay O sea Me he esperado Bankcase por ti Porque sé que Sí ¿Sabes? Creo que te lo tengo que mandar En dos ¿Vale? Ahí te van Y espera que Te quedan otros Ahí van Ahí te han llegado ¿Vale? Muchísimas gracias Espérate hay cupón Doble cupón No vayáis Que ahí tienes doble cupón Chicos De cofres Que se Bankcase ha desbloqueado El doble cupón Brutal O sea Brutal Brutal Este hombre Estás todo loco Bankcase Lo sabes ¿No? Lo sabes Dice bueno Me tienes que tocar la pieza Que no me tocaste la pieza En el En el cumple Que no se me ha olvidado Muchas gracias Bankcase Por tu apoyo Muchísimas gracias Ahora sí chicos Espera Bankcase Porque está el 2x1 Me se llama al cerrar el streaming Y es que no aprovechas el 2x1 ¿Vale? Cuando es una persona Que siempre está apoyando también Como las personas Como Levito Como Chicho Como The Rock Como Jejun Como todo el mundo Como Pachi incluso Este mes también Bastante participativo Chicos sin más Ahora sí Nos vemos esta tarde En un nuevo streaming Besos Bankcase Y nos vemos ¿Vale? Guapetón Venga Que aproveche Que seguramente Vieras a comer Sí Que aproveche Gracias por tu apoyo Tío Esta tarde te veo Un beso Venga Chicos gracias Vamos Hasta Kaiser Se me suma la causa Tío Hasta Kaisercito Hasta Kaisercito Tío Gracias Kaiser Joder Gracias Kaiser Gracias también Tío Eres un grande Eres un grande Siempre dando tu granito de arena Para apoyar ahí Para que sigamos juntos Tío Eres un grande Joder Grande Kaiser Sorpresa final Chicos muchísimas gracias Me voy súper contento Con tantísimo apoyo Que os habéis volcado hoy Y por estar siempre conmigo Joder Me voy muy contento Besos Nos vemos esta tarde No sé si haré Code Vein O haré Links of O'Kening No lo sé Besitos Gracias por todo chicos Pero Ryan Ha caído